La música es la mitad de todo. Uy, qué nostalgia escuchar esa música. Como que se me paran los pelos con esta música. Es una jornada muy especial que se sintió un cadáver. No te confundas, además estoy haciendo una buena imitación. Finalmente cuando sonaba esta música en la previa estábamos como en la pelea, peleando por algo. ¿Pensaste que ibas a escuchar de nuevo esta música? De veras, la verdad que sí, pero pensé que allá, no acá, de vuelta. Pensé que lo iba a hacer en Machaza cuando recuperemos el programa. Pero en Tolerancia Cero esta seguidilla de entradita era una antesala que había gente que se ponía nerviosa y me lo decía. Yo siento la musiquita y sé, ¿qué va a pasar hoy día? No siempre queda la crema, pero a veces sí. Había que guardarse algunas balas y aquí nunca había ningún tipo de anticipación de con qué uno iba a llegar el domingo. Pero eso también le da una sensibilidad, una emoción, un nerviosismo distinto. Cada uno venía con la libertad propia de quien tenía opinión frente a lo que íbamos a conversar, pero no avisaba. En muchos momentos alguien aparecía con algo completamente fuera de lo previsto y marcaba bastante el programa. Fernando Pausen era bastante bueno en eso. Hubo un programa en que Pausen trajo un papel, ¿cómo decirlo? Un certificado. Quedamos todos sin hablar. Lo que estoy preguntándome en estos momentos es por qué me está faltando la verdad. ¿A quién? ¿Tú? ¿Tú? ¿A mí? ¿En qué sentido, perdón? ¿Dijiste que habías votado por el sí? Sí. No pudiste haber votado por el sí. Porque te inscribiste el año 89, no el 88. ¿Cómo? Perdona, hay una investigación que se dio a conocer, la conocí yo, que se le pidió al Cervel una serie de los candidatos decir exactamente cuándo había sido su primera inscripción electoral, y aparecen todos los candidatos. Ese fue un momento heavy. Y apareces tú, Pablo Longueira Montes San Bernardo, fecha de primera inscripción el 15 de junio de 1989. Por lo tanto, no pudiste haber votado sí para el 88. Fue un momento duro, súper duro, porque efectivamente fue una sorpresa para todos y arriba como que hubo así como silencio. Y era secretario general de la DUI, mi pregunta sencilla tenía que ver... ¿Por qué no? Lo perdona, Fernando, perdóname. ¿Por qué no? ¿Qué sentías tú que no había que votar? No, Fernando, pero perdóname, dime. Pero estoy sorprendido, voy a... Me imagino. ¿Por qué me sorprendí? Yo estaba mirando, tratando de mirar qué documento tenía Paulsen, porque con los amigos que soy yo de él, con los cercanos, no tenía la más mínima idea que iba a salir con esa. Bueno, naturalmente Longueira tampoco, es cosa verle la cara. Perdona, Fernando. ¿Te muestro los papeles? Toma. Entendito, sí, está bien. Yo no lo habría hecho, no porque sea una persona más amorosa con los demás, sino que simplemente porque no tengo esos documentos. Todos dijimos, bueno, si Paulsen lo puso sobre la mesa, con un candidato a la presidencia, es porque es así. ¿En la cara? ¿Te muestro los papeles? Entendito, sí, está bien. Fernando, no, no. ¿Tú sabes que yo era el compañero de colegio? Si hubiera dicho que no voté, diría que no voté, no recuerdo. No, mi pregunta es, ¿había alguna razón por la cual tuve la elección más importante de Pinochet, tú decidiste no votar por él? No, Fernando. ¿Había alguna razón? ¿Esa es tu opinión? ¿Esa es tu opinión del pasado? Fernando, mire, yo que lamento que el programa, yo lo único que quería es hablar del futuro, la propuesta. Ok. Y me sale con una sorpresa que no voté. Esto tú. Ahí, bueno, ahí lo que viene va tomando, le vuelve el color a la cara, porque estaba blanco, porque Rámez estaba golpeado. Es que tú me dijiste que sí. Y ahora me confundiste si voté o no, porque la verdad es que hay una cosa que te quiero decir, no voy a mentir si voté o no voté, por lo tanto no me diga que estoy faltando la verdad. No, estoy diciendo... Por lo tanto, te pregunté y me dijiste que sí, que había votado que sí, era secretario general de la UDI, la elección más importante que tenía Pinochet en ese momento, y tú, por alguna razón, que puede ser tu opinión del pasado, decidiste no participar de esa elección. Fernando. ¿Mi pregunta es por qué? Eh... Dame cuánto tiempo me das para ver... Yo estaba particularmente ansioso por arrinconar a Pablo Longueira con lo que yo creía era una situación histórica, donde él, yo creía genuinamente, que él no había querido pronunciarse en el plebiscito, y se inscribió al año siguiente. Me lo estaba confirmando el CERVEL. Pablo Longueira, candidato presidencial de la UDI, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar aquí. Habrá muchas oportunidades. No había echado mucho de bueno. Termina el bloque, nos vamos a un corte, y se acercan los asesores, se acerca el exalcalde Cornejo de Recoleta, y estaba muy golpeado, estaba muy golpeado porque realmente lo hizo entrar en duda. La prueba que está ahí es que él no se acuerda. Y dice, no me acuerdo, no me acuerdo dónde voté, no me... Y ahí entra Cornejo y le dice, Pablo, ¿votaste? Fuimos juntos. Votamos en tal parte, votamos en tal otra, y le empezó a dar ánimo para volver en sí, porque estaba dudoso de sí mismo, o sea, han pasado muchos años. A más de menos. Usted es el que no había querido venir, pero lo habíamos invitado. No, yo, yo... Escúchame, pero yo... Yo estoy diciendo que el CERVEL me responde eso. No, pero es que... Lo que cuesta, es que esto no se acuerda, el 88, el plebiscito, es como la primera vez que te... Ay, esto es carne. ¿Cómo no te acordís de...? Y lo que me resultó especialmente llamativo es qué es lo que va a hacer Fernando Pauz en el programa siguiente. ¿No es cierto? Cuando ya después del programa se empieza a develar que la información que tenía no era cierta. Sabes que eso va a traer consecuencias. Y en realidad, lo único que pasó es que sí hubo consecuencias, pero las consecuencias en este caso no fueron para quien tú estabas de alguna manera develando, sino que las consecuencias fueron para nosotros. Al día siguiente, ya se sabe, el CERVEL emite otro comunicado, otro certificado, firmado por la misma persona que sigue ahí, que nunca jamás dijo chuta, me condoríe, donde se revela que hubo un error en la información que el CERVEL entregó en el primer comunicado. Yo le pido perdón inmediatamente a Pablo en forma privada. Y Fernando hizo lo que yo habría esperado que se hace. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Fernando Villegas, muy buenas noches. Cristian Mofi, buenas noches. Fernando Pauz, buenas noches. Y tiene la palabra. En el ejercicio del periodismo, a veces las cosas no salen como uno quisiera. Hay otras veces en que salen peor. El domingo pasado fue una de esas últimas veces. Y el único responsable soy yo. Yo creo que se pasó de largo, Fernando, en el reconocimiento, porque, muy autoflagelante, Fernando no inventó el documento que mostró. Yo pido perdón no por el error del CERVEL. Yo pido perdón por la forma en que yo usé el papel. Independientemente del documento que uno tenga, es el periodista el que soberanamente decide cómo y con qué tono lleva a cabo una entrevista con su invitado. Mi manera de manejar esa entrevista el domingo pasado con el candidato Pablo Longueira fue pésima y le causó daño. Yo creo que traté y maltraté mal a Pablo Longueira y no tendría por qué haberle preguntado como le pregunté ni haberlo acosado como lo acosé. Le pido perdón a Pablo Longueira, a su familia, a su partido y a todos los televidentes de tolerancia cero por un comportamiento profesional inadecuado. Aquí te digo como nos vieron en la prensa, pero, además, tuvimos consecuencias después. Porque yo creo que la derecha, particularmente la UDI, nos pusieron bien en remojo. Entonces no tuvimos mucha recepción después para invitarles porque era la tapa se escuchaba en la China. Estaba yo un día en mi oficina e irrumpió, literalmente, Fernando Villegas. Usted lo conoce. Entonces Fernando me dijo, oh, mi programa me lo tiraron para segundo semestre, tengo que justificar el trabajo, invéntate algo, me dice. Villegas andaba medio preocupado que lo echaran porque tenía muy pocas cosas que hacer. Entonces había hablado con Alejandro diciendo, ¿por qué no tratamos de hacer algo más? En fin. Vi una idea de hacer una mesa de conversación de periodistas sobre los acontecimientos nacionales. Llamamos a Felipe Pozo, que era el jefe, le tiramos la idea y la enganchó de inmediato. Y ahí empezamos a conversar y surgió esta idea, que originalmente era un poco distinta. No sé si en ese mismo momento a alguien se le ocurrió el nombre de Tolerancia Cero. No sé a quien se le ocurrió, sé que a mí no, porque no me gustaba el nombre. Nunca supe si lo puso Felipe Pozo, que era nuestro director, o algún creativo, pero por lo menos mío no fue. Creo que fue Felipe, después todo era el director, así que lo encontramos precioso el nombre. Y así partió la cosa, así de siempre. Ya estaba Guille, Alejandro, estaba Villegas haciendo algunos comentarios y teníamos el rabino móvil, como le decían en aquella época, a Israel, a Mauricio. Y lo empezamos a hacer grabado primero, porque no había recursos económicos, porque así es la que llegó en esa época. En algún momento llegó Caimera Aguirre, y yo creo que en ese período, que se dio por circunstancias históricas también. El programa estuvo en su edad de oro, digámoslo así. Jaime nos apoyó siempre mucho, o sea, nos defendía de los telefonazos. Aquí hay gente que cree que puede manipular el mundo a telefonazos limpios. Incluso nos defendió de gente que en un momento dado, dentro del canal, alguna gerencia decía, mira, estamos ocupando un horario demasiado bueno para un programa de conversación, pongamos una película. Y él dijo siempre, no, 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 hasta el final. Ustedes tuvieron que también lo quiero recordar que... ¿Otra vampirola debe ser? No, 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 son cuando fueron los libres estos del movimiento estudiantil, que hoy día son parlamentarios. Ah, son niñitos. Estamos devueltos en Tolerancia Cero, ya tenemos aquí en la mesa a Camila Vallejo y a Giorgio Jackson. Gracias por venir, ellos han estado antes separados, ahora están juntos. Se potenciaban mutuamente y se miraban así como... Mira, esta es la típica de la gente joven que cree que llega a salvar el universo. Y tienen cuatro o cinco ideas sacadas de un panfleto de la solapa de tres libros. Y se apoyan mutuamente y se miran con una sonrisa de superioridad diciendo, mira, estos viejos idiotas que no saben nada. Nosotros las sabemos todas, estaban en esa postura. Pero qué bueno que los padres y apoderados se enteren que ustedes realmente no estaban preocupados tanto por la calidad de la educación, sino que ustedes tienen un modelo político y como ustedes son jóvenes, que para ti una virtud parece a priori, y vienen a salvar a la humanidad en este momento. Nosotros no entendemos nada los viejos. Entonces, nosotros no entendemos. No entendemos que ustedes finalmente van a producir una integración social que no se va a producir. Había miradas cómplices todo el tiempo porque varias de las cosas que salían en el programa eran cosas que nos imaginábamos que iban a salir. Entonces, cuando tú predices de alguna manera, te ríes en el momento. Es inevitable. O sea, como que te mirás y decís como, ¿viste que iba a aparecer esto? Qué bueno que la gente sepa ahora que ustedes están en el fondo, lícitamente, si ustedes quieren, en un movimiento político que tiene un concepto ideológico, que tiene un concepto republicano, que tiene un concepto, digamos, para toda la sociedad, porque se han metido en varios temas, y que lo de la calidad de la educación fue simplemente una maniobra táctica al principio. A ver, se ponemos las cosas. Hasta el día de hoy pienso que esos jóvenes no han aprendido mucho. A la Camila y al Joakson, yo, como quien dice, yo ya los escuché y los vi en los sesenta. Se llamaban de otra manera. Usaban el pantalón patelefante a lo mejor en vez de usar un pantalón afirulado. Usaban, en vez de peinarse un peinado moicano, a lo mejor se dejaban melenas alovitl. Pero son los mismos, son siempre los mismos personajes, con la misma arrogancia, la misma actitud, aquí vengo yo. La educación le llega a todos. Por lo tanto, nosotros no podemos ser tan irresponsables de pelear por una beca más o una beca menos. Nosotros tenemos que pelear por todo como se continúe el sistema. ¿Por qué es irresponsable pelear por cosas concretas como esa? Que se obtienen, nada más, que se ofrecen. Lo que pasa es que una cosa... Oye, espérate. A las mujeres nos interrumpen más siempre cuando estamos hablando. Lo importante es que nosotros estamos pensando que la educación... Que intercambien ustedes no se contestan las cosas. Eso es un poco de arrogancia. Yo había más vías como complicado porque siempre lo sentí más como misógino y más... Y con todo respeto lejos, pero... Es como más adverso con las mujeres, más si es joven y más si es de izquierda. Si yo como que reunía esas tres características que probablemente a él le irritaban mucho más. Y cuando la juventud se le extrañaba antes de que no participaba en política. Ahora lo hacemos y se nos recrimine y se nos criminaliza o somos endemoniados porque hablamos de política. Marcela, nadie te endemoniza ni nadie... Perdona, Camila. Nadie te recrimina. Simplemente quería dejar claro para muchas personas que... Ahí Villegas siempre tiende como a denostar a los jóvenes y sobre todo a las mujeres. O sea, tiene un tema con la juventud, como juventud que no sabe nada, que no entiende nada, que son muy maduros, que creen que están jugando a la revolución. La gracia de ser un poco mayor, o sea, bastante mayor, es que uno ya ha visto esa obra de teatro muchas veces. La de los jovencitos que vienen con la fórmula mágica para salvar la galaxia. Entonces uno se ríe para adentro. Pero por el mismo tiempo que te ríes te molesta un poco porque esa arrogancia, esa soberbia, además de quienes se saben, apoyados por la brava, están de moda los movimientos estudiantiles. Entonces ese es un papel muy fácil, digámoslo así. El movimiento ya ha quedado en la historia. Yo creo que en ese sentido hemos ganado mucho y hemos instalado temas mucho más profundos que el solo tema de la educación. Hemos también cuestionado la calidad de la democracia que queremos. Entonces en ese sentido esto se proyecta mucho más allá. Yo creo que también estamos conscientes, o sea, muchos de nosotros vamos a salir de la universidad, vamos a ir instalando este tema y vamos a seguir siendo garantes del derecho a la educación. Eran pendejos, perdón la expresión, pero eran jóvenes dirigentes, pero tenían una fuerza, un poder de convicción, una capacidad de argumentar, una labia tan potente que dejaron a los panelistas callados y si entraron ahí como desconocidos salieron como celebridades. Lo que se gestó y la capacidad del movimiento de articularse no creo que haya pasado ni por ese programa ni por otros programas a los que algunos de los voceros podamos haber estado. Creo que ayuda el estar en televisión abierta exponiendo un problema del cual las personas en la casa se sienten interpretados, se sienten parte y yo creo que eso es lo que pasó en esos programas. Tiene que elaborarse un plan, ya, política de Estado que nos permita avanzar en hacer que el sistema público crezca, se desarrolle, sea ejemplar y que tengamos un sistema privado que dé garantías. Es lo que se ha planteado. Y si queremos realmente, o tenemos la duda, ya le digo a la senadora designada, si queremos representar realmente, si queremos representar realmente, primero escuchemos a la mayoría que es muy importante y no le tengamos miedo. Fue algo maletero, fue algo... Camila Vallejo más inmadura probablemente. No era la tónica en general de... Lo vi muy pocas veces. No le tengamos miedo. No, está hecho el punto, está hecho el punto. Pero es una realidad. Dice eso y nos vamos del programa. Entonces la senadora Fumbad se quedó también muy enojada porque no haya tenido la oportunidad de responderle a la Camila esta acusación y ahí quedó ella como la designada. El programa tenía esta fuerza. No le tengamos miedo al levantar un plebiscito. Fue un poco divertido, podríamos decirlo menos, de que ella se espantara con el calificativo designada cuando ella misma señalaba que no era ningún problema. Sin embargo, se ofendió. Muchísimas gracias, Camila Vallejo. Andrés Benítez, Camila, Juan Manuel Solés y Ana Fumbad. Muchas gracias por venir esta noche. Fue igual, con respeto. No fue una así como tú que eres designada. Ya no va designada, lo que es. Pero yo sentí que estaba muy molesta y lo vi. Y dije, chuta, fue como, ¿habré hecho mal? Y dije, no, no dije ninguna mentira. Lo que pasa es que tú, como buen comunista, haces una serie de críticas sobre cómo funciona el sistema electoral. Hay una especie de paranoia. Aquí los medios te persiguen, te ningunean, te anulan. Lo dejadué y que ni me acuerdo por qué fue la discusión, ni me acuerdo. Por lo demás, después me he topado con él y no había ningún problema. Era absolutamente distinta la posición de Villegas. Cuando entrevistaba a cualquier persona, sobre todo a alguien de derecha, con quien era muy cordial, muy prudente, muy afable. Pero cuando se le ponía un militante comunista afuera, se desenfocaba y uno sabía, absolutamente, desde antes de llegar. ¿Cuáles eran las preguntas y qué te iba a decir a cada cosa? El currículum, digámoslo así, de la ideología que tú representas y que tú dices que todavía de vez en cuando se menciona en los manuscritos muertos, el socialismo, no ha brillado mucho en estas materias. Entonces, a mí, si no sacas naco a sacar esa risita. Yo desde los años 60 vengo viéndolo. Es como una conversación entre picados, ¿no? Entonces, ahí ya no importa cuál es el más inteligente o quién tiene un argumento más de peso, sino que importa quién le dice una tontera más grande al otro. Aquí, la derecha, cuando se queda sin argumentos para discutir en Chile, nos lleva a Cuba. Pero lo quiero dejar absolutamente tranquilo. No estamos en conversaciones ni con Irán, ni con Corea del Norte, ni con Cuba, para poner bases militares en Recoleta. No te preocupes, eso no se puede hacer. Así que no te preocupes. No, no te preocupes. No te preocupes. Lo que sí te puedo decir es que, la verdad, él debe tener un trauma, pero él se ubica en el sujeto del saber. Habla siempre pontificando, entonces habla siempre como dando cátedra. Y no está acostumbrado a tener un panelista que le pueda contestar y en los mismos términos. En mi casa me dicen, oye, Fernando, por favor, no te subas, me dice mi mujer, no te subas al árbol. Allá desde las alturas, lanzar tus ideas a veces aplastantes y tus cuestiones, porque la gente, la pobre gente, se molesta. ¿Qué querís? Toda mi vida he estado subida a largo desde cabrón chico. No sé, ya alguien se llevó la escala. Hace mucho rato no me puedo bajar. Porque ustedes pasan haciendo procesiones y visitas allá a la mera, a los calcetines, a los castros. Entonces, cuando vienen a quedarnos lecciones de democracia de que no funciona esto, ¿quiere esto? Por favor. La última, la media de vota que yo leí fue en la tercera, alguien que iba a votar por la B, a pesar de su pasado, digamos. No sé si tú lo leíste. Fue tuyo. ¿Es problemático para ti eso? No. Ya, no. Esa es la democracia. Esa es la democracia. Increíble. Te podría mostrar un mensaje en mi Twitter, pero de ayer, de alguien que me empezó a seguir y me dice, alcalde, usted no sabe lo que yo gocé ese episodio de tolerancia cero donde le paró los carros ahí, de culto. No, si no había preguntas de fondo. No nos atrinchemos. Había las ganas de descalificar. No, no. El que ha llegado aquí a descalificar, Víctor, con esas sonrisitas bastante pobres. No me llamo Víctor. 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 La política tiene una cuota de pasión importante. Y yo creo que en minutos así es un poco que se expresa también. Ahora, como audiencia, yo creo a la gente le encanta ver cómo los personajes se pelean o, dicho en Chile, no se sacan la cresta. Veo que están buscando tesoros en Chilevisión, porque alguien dijo alguna vez que habíamos escondido un tesoro en alguna parte de Chilevisión. Pero no es verdad. esta es prensa, arriba está marketing comercial, siempre están lejos juntando plata lejos de las personas que la fabrican eso no estábamos acá me van a retar por todo esto que estoy diciendo esta era la mesa de directorio y la mesa de grandes reuniones y la mesa en que todos los jueves almorzábamos y decidíamos la pauta en tolerancia cero y este de aquí este era el lugar de Villegas era Jaime de Aguirre Fernando Pausen está bien impresionantemente cadavérico esto dicen algunos que los almuerzos eran más entretenidos que el programa muchos más probablemente porque hablábamos un poco del programa pero además de eso hablábamos de otras cosas contábamos historias divertidas y en algunas ocasiones casi nos caíamos de la silla la risa casi siempre había un ritual piensa que este era un asunto casi exclusivamente de hombres por tanto habían rituales masculinos se hablaba mucho de mujeres se hablaba mucho de cualquier tema menos de la pauta para el domingo aquí estaba Matías también había complicidades de repente llámate tú a este gallo que tú tenés más cercanía llámatelo tú entonces ya déjame salir para afuera o ya todo a veces no sé no decir a quién pero me tocó llamar a un tipo ya me dijiste ya llámatelo tú yo tenía el número me puse a llamar y estaba todo el resto en silencio en la mesa y nadie todo shhh y yo hola qué tal cómo estás bien oye sabés que teníamos ganas de invitarte y ahí yo tratando de convencerlo y nosotros decías dile que no sé qué dale no sé qué tal otra instrucción había mucha complicidad también no era todo pelea y había mucho humor había mucho más los chistes los cuentos las historias eran muy buenas y yo aquí paso y veo fantasmas en todos lados quien cambia los fantasmas de aquí aquí están todavía entre 1978 y 1990 hay sólo 23 casos de desaparecidos de detenidos desaparecidos lo cual es muy poco porque en este país yo hice una investigación para escribir un libro sobre estos temas y me acuerdo de haber examinado las cifras en el sitio web de Carabineros de cuántas denuncias hay al año por presunta desgracia y en 2006 había 24.000 y de esas personas se encontraron al final de año 21.500 o sea el año 2006 la cifra de Carabineros dice que desaparecieron 2.500 personas en un año que no las encontraron al fin de año entonces 23 personas en 12 años tú me vas a permitir decirlo yo sé que tengo que comentar lo que viene pero es que es imposible no decir que lo que está haciendo lo que hizo este señor aquí no solo falta el respeto a las víctimas de la violación de los derechos humanos sino que es una provocación intelectual de alto calibre o sea mantenerse calmado después de que este tipo dice que el año ¿qué año era? 2006 o 2016 había más desaparecidos que el año 73 es una provocación de la cual hay que hacer de fierro para no reaccionar aquí viene la reacción probablemente el modo como desaparecieron ese es el punto Fernando Paolse Fernando no, no, no yo no tengo nada de interés para preguntarle eso a usted Pérez de Arce que estén tú bueno, no sé si agradecerte o ofenderme usted verá yo no tengo ningún problema con Hermógenes Pérez de Arce lo encuentro además un estupendo columnista el problema que tengo con Hermógenes Pérez de Arce es que no importa qué cosa tú le preguntes a Hermógenes Pérez de Arce él responde básicamente por tres vías siempre idénticas esto no ocurrió él es el él es el el creador de la tesis no se torturó porque no había ningún instructivo que indicara que se tenía que torturar ¿puedo entender quizás que personalmente te atraganta el tema? no me atraganta por bastantes cosas entre otras porque yo creo la definición de Winston Churchill sobre un fanático que es que alguien que no puede cambiar de tema ni puede cambiar de opinión y desde ese punto de vista me interesan otros temas y las opiniones suyas las conozco creo que se equivocó Paulson Airo dicho eso lo comprendo porque es muy indignante daban ganas de decirle un par de cosas al señor Pérez de Arce porque fue a provocar se sentó a provocar y frente a las provocaciones Paulson creo que optó por el silencio versus decirle una pachotada y no es porque no tengo opinión sobre usted es porque dice llanamente no me ha parecido nunca demasiado interesante opinar sobre lo que usted opina por lo mismo que le estoy diciendo porque sé su opinión antes de que se haga la pregunta después de escucharlo por ejemplo el juicio donde hay no sé crímenes de escenato hasta el mismo año 89 yo digo ¿qué le puedo preguntar? no sentí que era genuino que preguntara algo donde las posibilidades de saber la respuesta eran 99,9% me encontré hoy día con él nos saludamos muy efectosamente en el estacionamiento subterráneo de Providencia ¿en serio? tomar sus decisiones que son esenciales ahí yo empecé de nuevo con una situación que no podía superar que era que no me enamoraba de mujeres y si me sentía tremendamente atraído a ese hombre hasta que finalmente me enamoré de un hombre y aquí empieza yo creo la parte esencial yo me enamoré de ese hombre y hablé con mi familia por esa razón y yo a mi familia la hice infeliz lo más que podía esperar una persona que en ese momento contara que estaba enamorada de una persona del mismo sexo era a la compasión de los suyos sino al rechazo sino al pelambre a la sensación de que una persona al enamorarse de una persona del mismo sexo se perdía a ojos de sus grupos de familiares y de pertenencias y eso eso creo que tuvo mucho impacto en la audiencia bueno a ti te acusaron de homofóbico por ejemplo por supuesto homofóbico ¿quién más me ha nombrado? ¿quiénes son los que odian supuestamente a las mujeres? ¿tú estuviste los homocinéticos? no, esos son los autos ¿estuviste con Simonetti en el programa también? bueno vas a poner puras cosas de problemática o esa es la idea yo no tengo problemas con los homosexuales que se casen si quieren me parece bien pero yo tendría que ser un hipócrita para decirte que para un heterosexual común y corriente que no ha pasado por experiencias especiales el asunto le es incómodo todavía ¿me entiendes? entonces cuando podemos pensar algunos podemos evolucionar a pensar por supuesto porque aquí es un tema de un matiz que uno y así como yo no tengo problemas en reconocer yo si tengo problemas pero un segundo yo si tengo problemas con el tema de la adopción una persona que tenga un liderazgo público en la época de la lucha racial dijera mira a mí todavía los negros me producen incomodidad o yo dijera a mi persona o que yo te dijera a ti a mí me parece que esta cosa como troglodita tuya me produce mucha incomodidad está bien que lo dijeras porque tenemos que decir las cosas como son bueno perfecto no lo hice para ofenderlo sino que me parece que uno lo ve y podría pensar perfectamente que es un troglodita que está hoy pero bueno un troglodita muy leído muy informado esta cosa es un troglodita bueno ahí también se genera el mismo espacio donde el tipo puede soltarse y también van conversando como si fueran en un bar discutiendo ¿qué es un troglodita? ¿qué sabe él lo que yo sé? a lo mejor resulta fíjate que hablo como tres, cuatro veces más idiomas que él pero yo soy el troglodita ¿y por qué soy el troglodita? porque no puse las caras de vida ni usé las palabras adecuadas no es para tanto no es para tanto si homosexuales han existido siempre en Chile y todos los conocemos y crímenes contra ellos han existido siempre y van a seguir existiendo con o sin discurso políticamente correcto en general no seamos mentirosos los heterosexuales hoy en día en Chile y en muchas partes todavía tienen algún grado de incomodidad en el hecho si no este tema no estaría siendo conversado pongámosle nombre porque tú dices un grado de incomodidad la homofobia existe homofobia es la palabra muy fuerte pero existe si hay hay homofóbicos que podrían patir hoy día porque yo y con estas acusaciones pareciera que uno tiene una campaña que uno tiene una campaña contra las mujeres una campaña contra los homosexuales tiene una campaña contra esto y lo demás ya yo no tengo campaña ninguna hago mi programa y voy para la casa porque esto de andar en punta de pie todo el día no vaya a ser que se molesten esto no vaya a ser que se enojen los demás allá cuidado con el lenguaje lo divertido el asunto es que a mi me importa repoco el homofóbico es un tipo que está dispuesto a pegarte un palo en la cabeza porque tú eres ese es un homofóbico un tipo que te patean entre 4 o 5 en una calle esos son homofóbicos que te patean pero no bueno tuve una trascendencia enorme hasta ese momento seguía siendo un tema de camarilla de del mundo de los derechos humanos que ya se había establecido ahí pero nunca se había abierto a los hogares chilenos en su gran masa y causó tan impacto la confesión que él hace ahí esa fue una de las veces que más comentarios por redes sociales recibimos en un programa y a la salida era tanto que al día siguiente creo que al mediodía él anunció que iba a crear una ONG que le iba a poner iguales y que iba a hacer promoción digamos de los derechos homosexuales cuando viene la hora de los cubos ¿qué propone la señora HL? propone subsecretarías ministerios comisiones subsecretarías ministerios comisiones no, no sigues siendo panfletario porque la solución yo le propongo que hagamos una pausa pero por qué pero espera un momentito una cosa es que tú estés en desacuerdo con Sergio otra cosa es que tú digas que el programa se acabe porque estés en desacuerdo con Sergio yo también quiero hablar ¿cómo se manifiesta la línea editorial en ese programa cuando todos los panelistas tienen libertad absoluta para opinar lo que se les dé la gana? es que ahí está exactamente la línea editorial tú describiste la línea editorial la línea editorial es libertad para que tú digas lo que tú creas que tienes que decir porque se te confía que no te vas a dar gustitos la pregunta más compleja para alguien de oposición no es cómo gobernar son preparadísimos para gobernar es que no saben cómo ganar yo nunca sentí una presión y jamás habría permitido que se ejercerá sobre mí una presión y eso que era propio de los cuatro panelistas también era propio de la dirección del canal Jaime de Aguirre como director ejecutivo del canal era una persona tremendamente independiente ¿pero qué estás hablando? educación obligatoria es tu cuarto medio Chile que tiene 70% Matías no haga un discurso Matías no está con todo eso Matías no sin esa libertad un programa de conversaciones de debate no tiene sentido cuando tú empiezas a restringir lo que puede decir uno u otro al contrario aquí hubo momentos extraordinariamente valiosos de independencia de los panelistas respecto a incluso a la línea editorial del canal cuando viene la discusión con Joseph Holtz le tiró la pera y prácticamente se pone a llorar no le tiró la pera te das cuenta no te lo podemos aceptar no estabas ahí ¿cómo sabes si no estabas ahí? ¿y cómo sabes si estaba indignado o estaba llorando? si lo mostraron por la televisión no lo mostraron por la televisión con franqueza eso del temblar la pera fíjate está simplemente repitiendo lo que dijo Joseph Holtz pero si yo lo vi en la televisión perdóname lo mostraron en todos los canales lo repitieron 20 veces bueno a cualquier persona le tiró la pera cuando alguien la limonea cara a cara eso no es el título de el mancho aquí a mí me parece que estamos discutiendo apasionadamente sobre subjetividades particulares que tienen el valor que tienen porque de otra manera no estaríamos sentados en esta mesa discutiendo desde nuestra subjetividad nunca se le ordenó a nadie defender un punto de vista que no creyera todos dábamos nuestra opinión equivocada o no pero dábamos nuestra opinión nunca hubo presión externa yo tuve un par de controversias fuera del aire que marcaron que marcaron mi presencia en el programa yo me fui peleado de chilevisión y uno de los temas que provocó que provocó la tensión y mi salida en mi criterio que en algún momento con Sebastián Piñera habiendo anunciado su candidatura a la presidencia de la república en su primera en su primera campaña yo dijera que era muy extraño que tuviera un programa de debate político sin decir nada con Piñera como candidato el Aldo diga que a él él salió de tolerancia cero porque estaba insinuando de que había que hacer un un téngase presente de que el candidato va a ser dueño del canal lo decíamos a cada rato me parece absolutamente inverosímil o sea lo encuentro casi ridículo para ser de Franco yo terminé saliendo después de unas vacaciones pedí tres semanas de vacaciones y al momento de volver me dijeron que no fuera entonces la salida fue extraña fue rara y fue porque yo sentía que teníamos que decir algo a la luz de Piñera candidato en un programa como de ordenanza cero el problema que había es que Aldo tenía una cláusula de salida y cuando él dice me voy al canal 13 a Jaime Aguirre Jaime Aguirre le dice bueno ok fantástico pero tenés que pagar la cláusula de salida y el canal no se la quiere pagar el canal 13 y el problema que se suscitó fue un problema económico fue un problema de que en el contrato tenía de que si tú te salías antes de término del contrato tenías que pagar una cantidad de plata y él no quería pagarla él dijo una cosa más grave todavía y que sí tiene que ver con la cosa política él dijo y mencionó específicamente yo nunca sentí una influencia indebida de parte de Sebastián Piñera la prueba es que a mí me tocó preguntarle a Sebastián Piñera entonces dueño del canal tanto en campaña como ya siendo presidente ¿por qué no vendía este canal? ¿por qué no vende este canal señor Piñera? y él era el dueño del canal era el accionista único no mayoritario único y en ese momento él sabía que no tenía pito que tocar entonces la necesidad no se metía una cosa es la universidad y otra cosa es la inmobiliaria ahora si ustedes quieren si seremos todo si seremos todo dígame usted puso plata para una universidad usted la ha perdido esa plata o ha ganado algo la ha recuperado la ha recuperado ah ya o sea pero es que mira cuando Fernando hace la pregunta y Joaquín Lavín responde y responde con honestidad como estaban diciendo ahí sin seremos yo me di cuenta inmediatamente que este era el principio de la caída de Joaquín Lavín al menos como ministro de educación o sea no tenía como salirse de esa después ah ya o sea pero es que mira o sea la corporación llamada la universidad JJ no gana como institución plata no hay fineluga pero los que pusieron plata por supuesto están recibieron se pagaron y están ganando ¿sí o no? bueno pero Fernando a ver no no si no lo digo es malo es una pregunta candorosa si tú fundas una universidad claro ¿tú crees que alguien te va a prestar plata para construir un campo? no yo no creo nada yo solamente le preguntaba si usted hay personas que son los fundadores que arriesgan su patrimonio y su trabajo yo tengo 21 años en eso trabajando y no ha perdido su plata no no la he perdido si tú me preguntas si calculé qué consecuencias malas iba a tener para para la vida no no si yo hubiera calculado que iba a tener esas consecuencias te digo honestamente no entro en ese tema porque no me interesa joder a la gente por hacer un punto en este caso después me dijeron todo oye pero como jodiste a la vida yo no tenía la más mínima intención de hacer eso además creo que tenía razón o sea creo todavía que si alguien invierte en una cosa tiene derecho a recuperar su dinero y a ganar lo que sería lesivo y criticable es que tú cobras y entregas un mal producto eso es lo que me parece más no el hecho de ganar esa demonización que se ha hecho el lucro hoy en día y que ya se instaló se atornilló se soldó en la conciencia bastante feble a veces los ciudadanos me parece a mí una falacia voy a esquiar un zapato siempre tuvimos problemas y peleas con las ropas de los pandalistas uno eran los chalecos de pausa que tenía colores insólitos amarillo morado verde fucsia rosado bonita los chalecos Matías me metió en el canje y yo fui a sacar chaleco mi mujer que los miró y ella es diseñadora y todo y le gustan los colores fuertes y todas las cosas además y me dijo mira este, este y ya saqué dos, tres y de repente me puse uno que fue uno verde gata llego a la casa en la noche y empiezo antes de dormirme y me empiezo a mirar twitter y veo la cantidad de gente que me empieza a pelar el chaleco como si yo no hubiese dicho nada ese día en el programa no nadie me hablaba lo que yo había dicho todos hablaban de que el color del chaleco el calor del chaleco y me piqué entonces le dije a mi ex mujer le dije acompáñame vamos a buscar chalecos ustedes creen que en este programa se van a preocupar de los chalecos preocupense de los chalecos no escuchen nada y nos decían que esos colores el día siguiente los iba a buscar la gente a las tiendas y vendían muchísimo y nosotros ni nos pagaban naturalmente ni mucho menos es que la solución para evitar ese ruido en televisión es que tú se hay fome y yo me revelo a eso y por lo tanto mis chalecos van a continuar yo quiero leer para hacer un poco educación cívica porque si no hablemos no pero Felipe no hagas educación cívica no voy a hacer educación cívica ya Matías ordena esto perdón voy a hacer educación cívica a tu cosa no porque por ejemplo hay reglas que no se pueden romper Villega es un niño enojón pero es un niño finalmente yo aprendí a conocerlo ahí adentro y es un tipo cariñoso a su pesar porque no le gusta demostrarlo es un tipo que se siente genuinamente complicado cuando hay algún tipo de escaramuza como esta hazle esta lección de educación cívica a los nenes de 5 o 6 años no porque acabas de decir una estupidez Fernando que querés que te diga yo creo que acabas de decir una estupidez que todo tiene que ser así y que la gente es cínica cuando pide reglas lamentablemente Felipe la pasión o la insolencia no equivale a la inteligencia aunque suenan parecidos Felipe tenía de repente una cierta tendencia a subirse al caballo digamos de lo políticamente correcto que ha estado impeñando en Chile hace un par de años ya para desgracia de grandes y chicos y entonces es muy fácil ese caballo es como los caballitos de las ferias de entretenciones es fácil subirse hasta una puede poner un niñito yo en general no digo lo que tiene que haber o no tiene que haber no me caigo no me subo a esa déjame terminar no me subo a un altar entendiste de los discursos morales como haces tú respetemos las leyes yo simplemente da lo mismo lo que piense Villegas lo importante es que piensa lo importante es que lee lo importante es que está preocupado de la actualidad yo tiendo a despreciar más a otro tipo de personas que las personas como Villegas piensen lo que piensen eso no es equivalente como has dicho tú a que yo esté proponiendo no estoy propon no vuelves a equivocarte así que ese adjetivo de estupidez yo creo que vas a tener que usarlo para tus palabras y no para las mías Bajemos la pasión muchachos de hecho el que echó a perder la conversación fue Vidal que era el invitado digamos que ponía paño frío ¿qué pasaba después? nada nada si a veces en Chile estamos muy poco acostumbrados a a debatir con argumentos que uno puede estar de acuerdo o no a conversar incluso con algún grado de agresividad pero conversarlo señor Villegas muy buenas noches nos vamos señor Villegas muy buenas noches espero que arreglen sus diferencias ahora en el tercer tiempo vamos a ver ahora eso mismo que la arreglen como debe ser vamos a arreglarlos como hasta el próximo domingo gracias chao Felipe asumió un papel muchos asumen un papel se supone que yo también asumo uno uno no siente que está asumiendo un papel uno siente que está simplemente siendo como todos los días yo creo que es así pero visto de afuera uno siempre parece un actor y quizás lo sea un poco la tele está hecha de personajes no está hecha de los más inteligentes necesariamente ni de los más cultos necesariamente hay buenos personajes en televisión y Villegas aparte es un tipo muy culto inteligente y yo creo que es un tremendo personaje yo creo que Fernando ha ido sosteniendo su personaje y el personaje se lo ha ido se ha ido devorando un poco a Fernando me da la sensación yo me acuerdo que cuando hacíamos el Tolerancia decía mira el imprescindible es Villegas porque es el más improbable de todos nunca se sabe yo me fui yo me fui en solidaridad con Jaime Aguirre y su expulsión porque Jaime para Tolerancia Cero era esencial al ser un programa editorial al hacerse en su oficina él era el cabeza paragua protector a veces cachetador también muchas veces por eso para nosotros Jaime Aguirre era fundamental porque Jaime Aguirre defendió este programa cuando pero montones de veces Carmen Gloria Quintana está con nosotros esta noche viajó desde Canadá yo también vivía en este país cuando había dictadura y cuando quemaron a Rodrigo Rojas de Negri y a Carmen Gloria Quintana por lo tanto ahí ese desdoble del ser el presentador de ser el tipo que está en la tele y el ser el ciudadano que vivió que vio que fue testigo chileno de lo que ahí pasó era muy emocionante ¿hay posibilidad de perdonar en el caso tuyo si no hay justicia o de reconciliarse como sociedad? bueno muchas gracias por tu pregunta yo creo que es muy importante no solamente en mi caso porque en mi caso es una muestra de lo que sucedió en dictadura de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos yo creo que para que realmente podamos reconciliarnos como país es necesario saber toda la verdad y que haya toda la justicia y hacer la pregunta adecuada hacer la pregunta con la sensibilidad con respeto pero que tuviera también valor periodístico ese tipo de cosas son todas las variables que uno cruza en su cabeza para tratar de dar el punto y no lo da muchas veces este tema de la reconciliación incluso pasó el momento histórico en este momento en Chile lo que estamos viviendo es un fenómeno contrario vuelve a encenderse y estamos viendo ya los primeros signos alarmantes vuelven a encenderse los potenciales de rabia y de odio y la onda de la reconciliación que en algún momento sonaba fuerte en la época en algún gobierno de la concertación o en varios pasó la vieja de eso ahora bueno Carmen Gloria entendió lo que yo estaba diciendo pero los auditores que tienen mala leche con uno yo dije ahí claramente que pasó la leche el tema y efectivamente en ese momento el tema de los derechos humanos estaba no era el principal no estaba todo el mundo hablando de eso no estaban los diarios escribiendo sobre eso en eso había pasado la vieja no estoy diciendo que haya pasado la vieja lo que sufrió esta señora y son las faltas de respeto que me escucha siempre como si los derechos humanos fueron terminaron pasó la vieja momento a mi me parece que en ningún momento de la historia ni durante obviamente ni después ni nunca puede ser entendible que uno le quite importancia a los horrores que vivieron muchas personas muchos chilenos en esa época representados en este caso aquí por Carmen Gloria Quintana entonces como a muchos seguramente en su casa me hizo reaccionar digamos ese comentario me pareció muy fuerte y muy equivocado este es un país muy hipócrita la gente es muy hipócrita incluyendo los que andan hoy en día recitando todos los mantras progresistas de esto y lo demás allá y yo lo indiqué con el dedo pasó la vieja entonces instantáneamente los que quieren escuchar mal yo era un facho un reaccionario porque dije que había pasado la vieja como diciendo es un tema que no interesa es un tema que no importa no yo dije pasó la vieja porque dejó de estar en el primer lugar y era cierto veo difícil veo difícil en primer lugar que se descubra y se revele toda la verdad sino que siempre va a ser por fracciones lo mínimo que se pueda entregar para seguir tirando segundo veo difícil la reconciliación entendida en el sentido profundo el perdón y todo eso lo veo muy complicado lo veo muy difícil y la prueba de ello es todo lo que tú misma estás contando acá las dificultades que hay hasta el día de hoy para que las cosas operen y funcionen lo dije en forma brutal lo dije en forma brutal hay que decir las cosas en forma brutal o no se entiende lamentablemente no tengo talento para los eufemismos para los mira si bien es cierto no es menos cierto pareciera que tal vez ya no se habla tanto como antes no no sirve para eso agradecemos por estar aquí Matías y si puedo decir una cosa un segundo una sola cosa un segundo nada más no sé qué para hacer lo digo en nombre personal pero me imagino que representaría más de alguien al hacerlo tú decías que nadie te ha pedido perdón te quiero pedir perdón a nombre de este país a nombre de los chilenos por haber tenido que vivir la tragedia que has tenido que vivir y no tener 29 años después ninguna solución al respecto lo hago a nombre personal no sé si como yo al menos te pido perdón Carmen Gloria muchas gracias lo mínimo que correspondía con Carmen Gloria Quintana en vez de decir pasó la vieja era pedirle perdón públicamente y me costó decirlo no porque no porque no lo sintiera sino porque mientras estaba hablando estaba emocionado estaba a punto de llorar y eso me pasó pocas veces porque además se juntaba que estaba terminando la entrevista y era el último programa yo después de eso me fui a vivir a Estados Unidos fue uno de los momentos que más me acuerdo obviamente de mi paso por tolerancia una de las cosas más raras que me ha pasado fui invitado después de una después de que me insistieron bastante he hecho ese paso más encima porque no estaba muy convencido de querer hacer participar en una cuestión en la tele y llego un día a lo que iba a ser ya la primera reunión de pauta y me hacen pasar a un comedor que estaba ahí mismo al lado donde estaban el resto de los panelistas Villega Bianchi y Matías y empezamos a hacer la reunión de pauta con los que también eran los productores del programa se empiezan a tirar ideas que se oye a un cierto punto yo creo que ya entre la entrada y el segundo no, fue después del segundo porque yo me había comido todo felizmente para aprovechar algo digamos de esta invitación todo parecía a mí el sogrojuela salvo que el director del canal dijo disculpa Pato no es nada que tardí pero no me van a venir a imponer a mí un panelista de tolerancia cero disculpa pero a mí no me lo han dicho y se produjo una tensión entre el uno y el dos del canal con Pato Fernández que es un tipo que no solo respetable sino que merece el respeto como cualquier persona pero además es un tipo que tiene su trayectoria no es para ir a que lo agarren a la batalla de combo y se empezó a dar un intercambio que fue subiendo de tono dicho sea de paso porque yo me emputecí o sea me parecía muy raro estar viéndome expuesto a esto el resto estaba más o menos mudo y Pato Fernández con mucho tino se levantó dijo parece que no tendría que estar yo aquí pero ya íbamos en el postre salí molesto pero la verdad es que no se me iba la vida digamos en esto entonces salí más con una anécdota que con una que con una desazón personal porque yo efectivamente no tenía nada que ver en este libro yo no era no había sido producto de algo que yo hubiera hecho ni ahí ni en ningún momento como están ustedes muy buenas noches bienvenidos a tolerancia cero como es habitual el protocolo indica presentar a nuestros panelistas parto por el nuevo panelista Fernando Villegas muchas gracias me están emocionados de esta oportunidad que me han dado te vamos a presentar muy pronto y usted está esperando lo sabemos está anunciada ella es la responsable de que se terminó Club de Toby pero lo tiene muy ganado con su trayectoria ella es Mónica González Mónica muy buenas noches bienvenida a esta casa muy buenas me encantaría saber quién meto a las mujeres en tolerancia cero a mí me gustaría saber esa verdad por temor yo creo pero no temor a no poder decirle estúpida imbécil yo no vi la verdad que discusiones muy duras entre el gran cesero entre hombres bueno yo me voy a permitir primero dar las gracias dar las buenas noches a todos aquellos que en esta fría noche de invierno nos permiten ingresar a sus hogares y me permiten a mí ingresar a este ex Club de Toby se le preguntó a muchas mujeres muchas veces y no querían había mucha gente que no se animaba a sentarse en esta mesa se fue dando que eran hombres estaban elegantemente cerrados porque cuando se ponía el tema de una mujer que siempre ellos sufrieron esa presión desde siempre alguna vez se evaluó pero yo creo que había resistencia en algunos panelistas había cierta aprehensión en torno a cómo ir a reaccionar a reaccionar las mujeres en términos de un debate muy fuerte se pensaba que podían que podían quebrarse esas cosas una cosa es agarrarse con Fernando Villegas que no cuesta nada o con Sergio Melnick pero muy distinto es con una mujer porque muchas personas lo ven como algo agresivo cortenlo pero tú inapropiado inoportuno descriteriado el ejemplo siempre era cómo le voy a decir tú estás tonta eso no se le podría decir a una mujer en la pantalla pero a un hombre sí se le puede decir otro hombre ay tonto Fernando y no pasa nada si tú le dices algo parecido a una mujer puede interpretarse como una agresión sexista yo no comparto al menos ese juicio yo le tengo mucho más miedo a las mujeres que al hombre en términos de cualquier cosa y por lo tanto no creo que haya diferencias de género que las mujeres sean suavecitas y los hombres cavernícolas se habló en algún momento alguna señora y señorita que era una cosa machista que era un club de todo y no muchas veces le ofrecimos a ciertas damas que no voy a mencionar la oportunidad de participar si querían participar y se negaron por lo que sea pero no hubo nunca ningún veto contra las mujeres eso es absurdo no me vengan con el cuento que un hombre se va a inhibir si una mujer le dice oye no yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices porque tú estás falseando la realidad no yo creo que los temas son otros y los miedos son otros ella fue como sepulturera pero en el fondo no es culpa de la Mónica González porque el programa no lo sepultó ella lo sepultó la persona que vino a cortar el programa y ella misma se quejaba me van a decir que vine a enterrar el programa no no lo enterró ella lo enterró un ejecutivo que ya no está aquí y él se lo faenó así sin preguntarle a nadie y por eso decidí irme a este canal porque encontraba que no se podía faltar al respeto ni a este canal ni a esta institución ni a este país piteándose disculpen el chileno clásico Tolerancia Cero después de 18 años porque a él le parecía que no estaba tan bien yo sentía que era un error siempre pensé que Tolerancia Cero era un problema que debería seguir porque le daba a Televisión un sello un sello de calidad de profundidad y de de participación en el debate no solo no nos escuchó sino que no frenó lo que estaba pasando o sea Errazuri tiene en su conciencia muchos abusos de personas y eso es un cubridor criminal en el fondo yo lo haría extensivo a Esati no solo me quedaría con Errazuri yo diría que Esati también